Martes 12 de julio del 2016 Proponen diputados panistas 24 acciones para reactivar la economía nacional. Congreso del Estado se hará cargo de la planificación administrativa de los municipios. Reabre la Secretaría de Educación en el Estado este miércoles los módulos para que docentes cobren sus quincenas 11 y 12. 80% de los anuncios luminosos que hay en Morelia fueron clausurados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos este día para usted. Proponen los diputados panistas 24 acciones para reactivar la economía nacional. Y ahí estuvo nuestra compañera Alejandra Martínez. Este miércoles representantes populares federales emanados del Partido Acción Nacional presentaron 24 acciones para reactivar la economía nacional. Entre dichas acciones destaca fortalecer la economía de las familias, corregir la tóxica reforma fiscal, mejorar las finanzas públicas, fortalecer al sector productivo y al sector exportador, así como promover al sector turismo, reactivar al campo mexicano, entre otros. Lo anterior durante el desarrollo del IV Foro Nacional de Legisladores Panistas, encabezado por el coordinador de diputados federales Marco Cortés Mendoza, que desde su óptica México requiere políticas públicas de gran calado para mejorar la deteriorada economía nacional, introdujo que la propuesta ya se puso al escrutinio de organismos importantes a nivel nacional, como el Consejo Coordinador Empresarial, sector que reconoció manifestó que únicamente coinciden en determinados puntos. El evento, realizado en el Centro de Convenciones de Morelia, fueron convocados actores sociales y políticos de todos los partidos, entre los que destacaron tres exgobernadores del PRI, Fausto Vallejo, Genovevo Figueroa y Víctor Manuel Tinoco Rubí. Los panistas dividieron las 24 acciones en siete ejes. El primero es fortalecer la economía de las familias, entre las que destacan bajar al 50% el impuesto a las gasolinas. Reducir las tarifas de energía eléctricas entre 15 a 20%, igualmente al diésel, porque el 52.2% de su precio es también gravamen, así lo afirmó. Por otro lado, ya en temas educativos, déjeme decirle que reabre la Secretaría de Educación en el Estado los módulos para que los docentes cobren sus quincenas 11 y 12 y éstas no sean regresadas a la Secretaría de Educación Pública. Yasmín Ferreira nos tiene el detalle. La Secretaría de Educación reabrirá este miércoles los módulos de pago a maestros para que cobren las quincenas 11 y 12. El delegado administrativo de la Secretaría de Educación, Israel Barrios, informó a Vox y Respuesta que los maestros podrán cobrar la quincena y darse de alta para el registro bancario y las quincenas subsecuentes pueden cobrarlas ya a través de este sistema bancario. El funcionario estatal informó que según la demanda que se tenga, se determinará si entre el jueves y viernes también se atiende a los maestros en los módulos. Por lo pronto, a partir de las 10 de la mañana, estarán abiertos los módulos del Auditorio Bicentenario y de la Expoferia Michoacán y quedarán pendientes por abrir dos más. Israel Barrios pidió a los docentes ingresar a la página de la Secretaría de Educación en el Estado para corroborar qué módulo les corresponde. Es www.edu.mich.gov.mx. Los maestros deberán de presentarse con una identificación y copia de la misma al momento del pago y registro bancario. Yasmin Ferreira, Respuesta Insiste la CENTE, déjeme decirle que insiste la CENTE en la abrogación de la reforma educativa. Aseguran que no bajarán su exigencia de la mesa de negociaciones que tienen con la Secretaría de Gobernación. Vamos con Tere de la Torre que nos tiene el detalle. Derivado de la mesa de negociación entre las dirigencias de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de cuatro estados y la Secretaría de Gobernación que terminó hasta la madrugada de este martes, se estableció la ruta de trabajo para desahogar los temas de interés para los trabajadores de la educación, como es el proceso de abrogación de la mal llamada reforma educativa, reportó la Sección 18 de Michoacán que mantuvo por instrucción a los manifestantes sobre la vía del tren hasta muy entrada la noche de lunes y este martes bloqueando la carretera siglo XXI en protesta. De acuerdo a información de la propia CENTE, este miércoles 13 de julio se instalará también en Ciudad de México la mesa de nueva cuenta entre las partes para desahogar varios temas y desde luego el asunto del pago para Michoacán, aunque este punto se está trabajando ya bajo los lineamientos que se establecieron en la Asamblea Estatal Representativa, por lo que el Comité Ejecutivo Seccional Michoacano extendió el llamado a sus bases a estar pendientes y actuantes respecto del desarrollo de los trabajos de estas mesas, así como a revisar el comunicado interno que esté enviando la dirigencia a los centistas y los documentos que se vayan generando. Víctor Manuel Zavala Hurtado, líder de la CENTE Michoacana, confirmó que además del día 13, también los días 19 y 21 de este mes continuarán esa mesa política educativa y social para establecer los tres ejes fundamentales de su pliego petitorio con gobernación. Consultado vía telefónica dio a conocer que se han entregado al secretario Miguel Ángel Osorio Chong los dos documentos previstos y la Asamblea ha mandatado a la CENTE acudir a esta mesa de negociación para continuar con la petición presentada a la dependencia federal que es primeramente echar atrás la reforma educativa y sus consecuencias derivadas. Teresa de la Torre, respuesta. Y hablando de nuestra máxima casa de estudios, déjeme decirle que convoca el SPUM a impulsar proyecto nacional sindical de reivindicación del régimen de pensiones y jubilaciones. El dirigente del SPUM, Gaudencio Naya Sánchez, convocó a impulsar un proyecto nacional de reivindicación del régimen de pensiones y jubilaciones que será presentado ante los sindicatos de las universidades públicas del país. Refirió que todos los gremios universitarios de México se manejan bajo el mismo régimen, pero la dispersión les ha impedido cohesionarse para unificar sus demandas en defensa de esta conquista laboral. Ello lo dijo al inaugurar el tercer foro de análisis político, académico y cultural sobre las reformas estructurales y su impacto en la universidad pública, donde señaló que la jubilación y la pensión son derechos humanos y por lo tanto son irrenunciables, inalienables e inatacables. Cuestionó el líder del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana que rectoría sigue sin divulgar cómo está utilizando y en qué está ejerciendo el recurso de la institución y tampoco ha divulgado cómo están siendo manejadas las finanzas, elemento indispensable para hacer un análisis y al respecto no hay conocimiento cierto ni verificable. Naya Sánchez sostuvo que el régimen de pensiones y jubilaciones está contenido en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana que data de 1939 y en los contratos colectivos de trabajo del SPUM y del Sindicato Único de Empleados. Y también llamó a los profesores que son integrantes del Consejo Universitario a no llevar a la materialización ningún cambio indeseable, así dijo, en el ámbito de las pensiones y jubilaciones. Y ya en otros temas déjeme decirle que este día en un evento panista reapareció Fausto Vallejo, quien entrevistado por los medios de comunicación se pronunció por la libertad de Mireles. Vamos con nuestra compañera Alejandra Martínez. Tras calificar al exlíder de los grupos de autodefensa de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde, como un personaje tragicómico, el exmandatario michoacano Fausto Vallejo Figueroa se pronunció a favor de su liberación inmediata. Cuestionado tras su reaparición en un evento público convocado por la cúpula panista, Vallejo desconoció si Mireles Valverde fue una víctima del gobierno federal e hizo votos para que no se le reste el mérito de haber combatido a Lampa organizada en Michoacán. El también expresidente municipal de Morelia en cuatro ocasiones compartió que la orden del juez únicamente se debe a que está solicitando que verifique si es su firma la que está plasmada en un acuerdo para desarmar a los grupos de autodefensa. Y en temas de este municipio déjeme decirle que el 80% de los anuncios luminosos que existen en esta capital michoacana han sido clausurados por el ayuntamiento moreliano. Vamos a ver de qué se trata con nuestra compañera Carla Ayala. El 80% de los anuncios luminosos que hay en Morelia fueron clausurados por el ayuntamiento debido a que no tienen el permiso correspondiente, señaló la directora de inspección y vigilancia Mari Cruz Sontiveros en entrevista. La funcionaria explicó que son alrededor de 5.000 establecimientos principalmente de tiendas de conveniencia lo que no cuentan con la licencia para tener un anuncio luminoso, por lo cual la dirección que cabeza pasó el reporte a desarrollo urbano, quien a su vez procedió a clausurar. Se trata de oxos, farmacias, tiendas de conveniencia y otros establecimientos que en la parte de arriba del lugar colocaron estructuras adicionales para publicidad, las cuales no cuentan con el permiso del ayuntamiento. Las multas van desde 200 a 500 días de salario según la ubicación. Asimismo, dijo la directora que quitará la publicidad cóncava, la cual aumentó de enero a la fecha, misma que afecta la visibilidad de la ciudadanía. Carla Ayala, respuesta. En más información, déjeme decirle que Michoacán ocupa el dieciséisavo lugar a nivel nacional en cuanto a desarrollo de la industria, de la tecnología y de la información. Vamos con Lilia Martínez que estuvo en este evento. Michoacán ocupa actualmente el lugar número dieciséis a nivel nacional en cuanto al desarrollo de la industria de las tecnologías de la información, señaló Patricio Mendoza Cantú, de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien además detalló que representa un 2% del VIP estatal. Lo anterior, durante la entrega de recursos del ProSoft 2015, que tuvo una inversión de cerca de 3 millones de pesos aportados por el gobierno federal, estatal y los beneficiarios. En su oportunidad, Salvador Abud Mirabén, delegado en Michoacán de la Secretaría de Economía, expuso que la política económica del país está siendo orientada al fortalecimiento de las empresas que generan tecnologías de la información y comunicación. Luego adelantó que para este 2016 se tiene programado una aportación federal por el orden de los un millón y medio de pesos que al sumar la parte del Estado y los beneficiarios se podrán superar los 3 millones de pesos. Cabe hacer mención que los apoyos del programa ProSoft van orientados a estimular el desarrollo, habilidades y elevar la cultura empresarial del sector de tecnologías de la información. Para respuesta, Lilia Martínez. Este día también se llevaron a cabo audiencias públicas para la elaboración de la nueva ley de cultura. Y ahí estuvo nuestra compañera Lilia Martínez que nos da el detalle de esta información. La cultura en México requiere ser descentralizada y dejar atrás las grandes paradojas en la producción de los artistas en el país. Así lo consideró Salvador Gino y Lozano, secretario de Cultura en el Estado. Durante las audiencias públicas para la elaboración de una ley de cultura que se lleva a cabo en el interior del país y de las que Morelia fue sede, el funcionario estatal consideró que se debe buscar que las acciones de cultura no solo se enfoquen en la capital del país y así evitar el centralismo. Recalcó que México no le apueste a la cultura como parte del desarrollo social, lo que consideró se debe discutir. Al tomar la palabra, el diputado federal Marco Polo Aguirre coincidió en que el tema cultural en Michoacán no es solo el cine y es que consideró que el Estado tiene grandes creaciones artísticas. En tanto, Santiago Tawada Cortina, diputado y presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la Unión, aclaró que esta nueva legislación no pretende sustituir a lo que ya existe en la Constitución en temas como el patrimonio cultural. Esta ley de cultura prevén discutirla los legisladores federales durante el próximo periodo de sesiones para que en 2017 entre en vigor. Para respuesta, Lilia Martínez. Ahí mismo, en entrevista, Salvador Ginori Lozano, titular de la Secretaría de Cultura, sostuvo que es necesario más recursos para la cultura estatal, ya que únicamente se destinan 24 millones de 281 que recibe esa secretaría. Vamos con nuestra compañera Lilia Martínez que nos tiene el detalle. Salvador Ginori Lozano, secretario de Cultura en Michoacán, señaló que de los 281 millones de pesos que se le destinan a la dependencia cada año, solo 24 millones son para ejercer acción cultural en todo el territorio del Estado y precisó que una tercera parte de los 281 millones se va para proyectos etiquetados por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Por otro lado, al ser cuestionado respecto a señalamientos de que ya es medio año y la Secretaría a su cargo no ha lanzado convocatorias para programas, Ginori Lozano señaló que con la finalidad de no generar deuda en su administración, se cuidó solo hacer las acciones para las que se tenía el recurso. En este tema también fue cuestionado el diputado federal Marco Apolo Aguirre, quien presidió las audiencias públicas de las que Morelia fue sede para la conformación de la Ley de Cultura, quien dijo que luego de creada la Secretaría de Cultura Federal, se buscará obtener más recursos federales para la entidad para el presupuesto de 2017. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.